Sean bienvenidos a un video mas con Carlitos el curioso amigo Me da mucho gusto cabrones verlos de nuevo, que chido Sean bienvenidos, hoy vamos a hacer osea Ahí les voy a explicar algo Me estuve como que ausentando pues muchas semanas Como 4 semanas pero nunca ha fallado en ningún video Perdonen si ha fallado en muchas semanas Pues bueno, estuve ausente por varias cosas y por unos pequeños problemillas Y pues hoy haremos un video, un tipo de documentaje Ya saque la informacion Hoy hablaremos de los youtubers famosos Osea de los que ya tienen sus placas Tanto la de sus botones de oro, de plata y de diamante Asi que hablaremos hoy de los youtubers amigos El tambien es un contenido para video vlogs Ah caray ya me faltaba Ya me faltaba un cortecito Ya me faltaba un cortecito Ya me veo un poco mas gordito En serio Pero ya estamos haciendo ejercicio de nuevo Asi que comenzamos desde ahora Porque esto se va a poner un poco interesante Y no adelanten el video Asi que comenzamos desde ahora amigos Comenzamos desde ahora Comenzamos Todos sabemos que youtuber es una plataforma Donde podemos ver videos, tips, video vlogs Bromas, de todo, de todo De tipo de videos Y tambien es una comunidad Que todos sabemos que conocemos A muchos youtubers Entre otros como Luisito Comunica Rubios Auronplay Y Franco Escamilla Todos sabemos que cuando consiguen suscriptores a los mil Osea no dan botones a los mil Cuando llegan uno a los cien mil Le dan el botón de plata Todos sabemos que tienen el botón de plata El de diamante y de oro Asi que hablaremos hoy De los youtubers mas falsos Y virales en las redes sociales Todos ya sabemos que en el puesto número 3 Tenemos Auronplay Con 26 millones de suscriptores Dejaré un poco de información de ellos Este ídolo nació en 1988 Tiene 32 años Y nació en España Este ídolo Como se llama Auronplay Los que no saben su nombre completo En realidad se llama Raul Álvarez Genes Ese es su nombre real Es su nombre real Auronplay Habla dos idiomas En español y noruego Para los que no saben Que Que cual es su contenido De youtube Su contenido es de videojuegos Es comediante Sabían que Auronplay Le hizo una entrevista A Luisito Comunica Y se llegaron a encontrar Luisito Comunica Viajo a España También por varios motivos Y se encontró Auronplay Les dejaré el video En la descripción Les dejaré el link Auronplay es uno de los youtubers Que tiene El botón de plata De oro y diamante Para el No ha sido fácil Pues no fue fácil Para conseguir El de diamante Auronplay es uno de los youtubers Mas vistos Y famoso En las redes sociales Y sus videos Son mas vistos Ni millones de vistas No solamente Es el único youtuber Sino que muchos youtubers Tienen alrededor De 50 millones De suscriptores O hasta mas Canales de televisión También Hay algunos Canales de televisión Que tienen 200 millones De suscriptores O 100 millones Ustedes que opinan De Auronplay De Raúl Álvarez De su contenido Vayan a su canal De youtube Aquí les dejaré Su canal Como en el segundo puesto Tenemos A el rey Palomas Luisito Comunica Uno de los youtubers Más importantes Y virales Y ya eventualmente Va a pasar Carolina Pónganse las pilas Hagan algún convenio Con una compañía Grande de videojuegos Creo que sería Un gran gran hit Estarte echando Un marreta Aquí de Halo O no sé Que jueguen Los gamers Hoy en día Disculpenme No soy mucho Videojuegos Pero estaría padre No tu amigo Está hasta allá Y tu acá Y nada más Le gritas Así como de Ya arrancado Por así Es el cuarto De juegos Tenemos videojuegos Múltiples controles Para que nadie Se quede fuera Una mesa De futbolito Para jugar Guitar Hero O algo similar Sonríe Siempre sonríe Ajedrez Para mantener Tu mente Ejercitada Y mesa Como vemos En el segundo puesto Al Villar Arturo Sudeck Este Este Youtuber Tiene 36 millones De suscriptores Tiene 29 Años Y es Empresario Su Ocupaciones Youtuber Comediante Y actor Nació En 1991 El 20 De marzo En Puebla Zaragoza De México Como ustedes Ven Muchos Se han preguntado Que si es Mexicano De que Nació De donde Es Mexicano Como vemos Muchos Que Tiene Es Empresario Ha viajado A muchos Países Es Uno De los Youtubers Más Virales En las Redes Sociales Más Visto Y pues Tiene Con 36 Millones De Suscriptores Como hemos Visto Pues Tiene Su Propia Compañía Móvil De Pillofón Luisito Comunica Inicio A los Mediados De Alrededor De Su Edad A los 17 Y entre Los 18 Años De Youtuber Inicio Desde 2007 Así Como Ese Empresario También Fue Actor Osea También Pues Lo Invitaron Pues Que Saliera En Una Película No Me Acuerdo Como Se Llama Pero Es Muy Buena La Película Y Pues Cuando Llegó A los 10 Millones De Suscriptores Le Dieron El Botón De Diamante Como Ustedes No Saben Que Luisito Comunica El Comenzó Desde Abajo El Era Fotógrafo Iba A las Fiestas A Gravar Porque Yo Lo Vi En Uno De En Un Video Y Pues Cuando Estaba Un Chavo Cuando Años También Es Primer También Hace Directos En Facebook En Youtube Osea Tiene Su Propia Empresa De Compañía Se Han Preguntado Que Es Pillofón Es Una Es Una Compañía Móvil Para Todo México Que Un Plan Estas Pagando Pues Muy Barato De 40 Gigabytes De Navegación Estas Pagando El Plan Perro Al Mes Estas Pagando 300 Pesos Les Recomiendo Esta Compañía Móvil Les Dejare El Link Para Que Se Registre Y Pues Se Ha Encontrado Con Koreano Vlogs Ha Grabado Con Koreano Vlogs En Muchos De Sus Vídeos Su Contenido Son De Videoblogs Es Comediante Y Es Empresario Osea Tiene Su Empresa Telefónica Y Pues La Viene La Vida Pues Tiene Un Buen De Dinero Y Pues Ha Viajado A Muchos Países Entre Dubái Es Uno De Los Países Que Ha Viajado Mucho Ha Ido De Vacaciones Muchas Veces A Dubái Ustedes Que Opinan De Luisito Comunica Y De Su Compañía De Pillo Fón Les Gusta Su Contenido De Videoblogs Y Su Comedia Suscribanse A Su Canal De Luisito Comunica Tenemos En Primer Lugar Como Rubios Que Tiene 40 Les Falta Un Millón Para Llegar A Los 40 Millones De Suscriptores El Nació En 1993 De Febrero Y Es Español Es De España Es Su Mamá Su Mamá Es De Noruega Su Papá Es Español Este Tiene 30 Tiene 30 Años Su Contenido Son De Videoblogs Gamers El Inició Como Youtuber En El Año 2006 El Inició Pues Con Su Primer Video Desde El 2006 En El 2012 Pues No Me Acuerdo En Que Año Le Cabe Nombre Por El Rubio Z Y Pues Trascudo De Los Años En El 2012 O En El 2011 Es Uno De Los Youtubers Que Había Llegado Que De Los 100 Mil Suscriptores En España Y En 2013 Había Llegado Al Medio Millón Y Luego Después Para Los Que No Se No Saben Cómo Se Llamas Rubén Douglas Hurdense En Marzo En Marzo Del 2014 Superó Los 6 Millones De Suscriptores Hizo Una Hizo Un Evento También O sea Contrató Al DJ Skrillex Pues Trascurso De Los Años Pues Llegando Pues Hacia Los 7 Millones 8 Millones Hasta Llegar Hasta Casi A Los 40 Cuando Llegan A Los 50 Millones Les Dan Un Botón Es Es Muy Ese Botón Es Muy Importante También Tanto De Diamante De O De Plata Esos Botones No Es Fácil De Conseguir Como Youtuber No Es Fácil Ser Youtuber También También Es Uno De Los Youtubers Que Gana Mucho Dinero También Es Comediante Y Hace Sus Videoblogs Si Es Gamer Juego Videojuegos Y Pues Que Opinan De Rubios Ustedes Que Opinan De Estos Youtubers Que Se Ganó La Placa De Los 100 Mil Suscriptores La De Plata La De Oro El Botón Y El Diamante Ustedes Que Opinan De Estos Youtubers Les Gusto Este Video Acerca De Ellos Que Es Lo Que Hacen Ya Que En Los Siguientes Videos Vamos A Hablar Les Voy A Contar Un Poco De Sus Vidas Y Pues Suscríbanse Antes Que Terminemos El Video Suscríbanse A Mi Canal Dejen Su Like Compartan Y Activen La Campanita De Notificaciones Síganme En Mis Redes Sociales Como Carlos El Curioso En Instagram Como Carlos De Jesús En Facebook Y En Tito Como Carlos De Jesús 156 Ustedes Que Opinan De Estos Botones Se Los Quieren Ganar Quieren Iniciar Una Carrera De Youtuber Quieren Iniciar Un Nuevo Proyecto Ustedes Que Opinan De Auron Play De Lucito Comunico Y Rubio Que Tienen 26 Millones De Suscriptores Auron Play Lucito Comunica Tiene 34 Millones De Suscriptores Y Rubio Casi Tiene 40 Millones Ustedes Que Opinan De Estos Youtubers Les Voy A Hablar En El Siguiente Video A Historias Y Pues Que Antes Que Nada Y Nos Vemos En El Siguiente Video Que Tengan Un Excelente Inicio De Semana Y Nos Vemos En El Próximo Video Amigos Desde